50 clásicos de la psicología Capítulo 10 Robert Cialdini La psicología de la persuasión se han vendido más de un millón de ejemplares y ha sido traducido a 20 idiomas En su introducción, Robert Cialdini admite que siempre fue un blanco fácil para vendedores y recaudadores Nunca le resultó fácil decir no cuando se le pedía donar dinero Como psicólogo social experimental comenzó a preguntarse por las técnicas que estudian para lograr que una persona acepte hacer algo en la que realmente no estaría interesada Como parte de su investigación, Cialdini contestó a varios anuncios de periódicos referentes a programas de formación en ventas para poder aprender de primera mano la técnica de persuasión y de ventas Profundizó en la publicidad, las relaciones públicas y los organismos de recaudación a fin de recoger información sobre los secretos de la psicología de la conformidad de sus practicantes profesionales El resultado es una obra clásica tanto sobre marketing como sobre psicología en la que muestra por qué somos tan vulnerables a la persuasión revelándonos en el proceso muchas cosas acerca de la naturaleza humana Obteniendo nuestros cassettes para reproducir Cialdini comienza analizando en los pavos el instinto de mimar Las mamás pavas son muy protectoras, buenas madres, pero se han descubierto que su instinto de dar mimos se activa por una cosa y solo una El sonido pio pio de sus crías El turón es el enemigo natural del pavo Y cuando una madre pavo ve a uno inmediatamente se dispone a atacar Hará eso incluso ante la visión de un turón de peluche Pero cuando el mismo turón de peluche emite el mismo pio pio que sus crías Algo extraño sucede, la mamá pava se convierte en una amante protectora del turón ¿Qué estúpidos son los animales? Puede pensarse, presionas un botón y actúan de cierto modo Incluso si esas acciones son ridículas Pero Cialdini nos describe la conducta de los pavos solo para prepararnos para la incómoda verdad Acerca de las reacciones automáticas humanas También nosotros tenemos nuestras cintas preprogramadas Que generalmente funcionan de manera positiva Por ejemplo, para asegurar nuestra supervivencia sin tener que pensar demasiado Pero también pueden ir contra nosotros cuando no somos conscientes de los mecanismos Cialdini identifica media docena de armas de influencia Modos de hacernos actuar automáticamente que esquiva nuestros procesos habituales De toma racional de decisiones Los psicólogos llaman a estas conductas espontáneamente inconscientes Patrones de acción estereotipada Conoce el mecanismo y podrás predecir con una probabilidad razonable cómo reaccionará alguien Un título más adecuado para influencia sería ¿Cómo obtener reacciones automáticas de la gente antes de que puedan pensar racionalmente tu propuesta? Las seis armas básicas de Cialdini Que los profesionales de la conformidad utilizan para lograr que la gente diga sí sin pensar Son reciprocidad, dedicación y coherencia Prueba social, simpatía, autoridad y concisión Devolver siempre los favores La regla de reciprocidad que se encuentra en todas las culturas Consiste en corresponder a cualquier cosa que no se nos dé Sea un regalo, una invitación, un cumplido o lo que sea ¿Prefieres hacer favores a alguien que te cae bien? La mayoría de nosotros diríamos que sí Pero algunos estudios psicológicos han descubierto que el factor agrado No supone diferencia entre nuestro sentido de la obligación de devolver un favor Nos sentiremos obligados con individuos u organizaciones que nos den algo Incluso si es pequeño o incluso si no lo queremos Cialdini menciona el movimiento de los Hare Krishna Y su táctica de regalar flores o libritos a la gente en la calle o en los aeropuertos Aunque la mayoría de la gente no quiere la flor y a menudo intentan devolverla Una vez que la tienen en sus manos sienten la obligación de dar un donativo Los envíos postales directos de los grupos de caridad generalmente obtienen una respuesta inferior al 20% Pero esta salta de modo espectacular cuando el envío incluye un regalo Como una pegatina en la que está impreso el nombre y la dirección del destinatario No solo la obligación de devolver es poderosa También lo que es la obligación de recibir El no sentirnos capaces de decir no Más el no querer ser considerados personas que no quieren devolver los favores Nos convierte en presas de los mercaderes astutos La próxima vez que recibas un regalo no solicitado Recomienda Cialdini Sé consciente de la falta de buena voluntad implicada Quizá eso te permita recibirlo sin tener que dar nada a cambio Y sin por ello tener remordimientos El autor recuerda el famoso caso Watergate Que hizo que la presidencia de Nixon se viniera abajo Con la perspectiva que nos da el tiempo transcurrido El caso fue estúpido, arriesgado y necesario De todos modos Nixon volvería a ganar las próximas elecciones Y caro Pero el comité republicano de reelecciones Que estuvo de acuerdo con el trabajo realizado Lo hizo solo para apaciguar a uno de sus miembros más radicales G. Gordon Leedy Había presentado antes dos propuestas mucho más descabelladas Y caras que incluían de todo Desde atracos hasta secuestros De modo que cuando sometió la idea de un pequeñito robo En la sede del partido demócrata El comité se sintió obligado a decir sí Como dijo más tarde Jeff McGruder Miembro del comité Nos resistíamos a que tuviera que irse con las manos vacías Hay que estar alertas ante el impulso de reciprocidad Ser coherente A los seres humanos les gusta ser coherentes Nos sentimos mejor respecto a algo Si estamos comprometidos con ello Y cuando lo estamos hacemos lo que podemos Para justificar la decisión en nuestras mentes ¿Por qué somos así? Parte de la razón está en la presión social A nadie le gustan aquellos que van cambiando de una idea O estado de ánimo a otro Nos gusta que nos vean como sabiendo lo que queremos Desafortunadamente Esto crea una mina de oro para los vendedores Ellos son muy conscientes de la presión interna Que hay contra el cambiar de idea Y se aprovechan de ello Cuando los miembros de organizaciones caritativas Que llaman por teléfono preguntan ¿Cómo se encuentra esta noche señora? De cada 10 veces 9 damos una respuesta positiva Luego Cuando quien ha llamado nos pide hacer un donativo Para las desafortunadas víctimas De algún desastre o alguna enfermedad Nos resulta fácil cambiar de repente Y convertirnos en tacaños y ruñones Que abandonan a otros Que están pasando por un mal momento Para ser coherentes Nos sentimos obligados a hacer un donativo Los vendedores saben que si consiguen Que alguien haga un pequeño compromiso Tienen su autoimagen en sus manos Por eso algunos vendedores de coches sin escrúpulos Ofrecen un precio inicial muy bajo Que logra que entremos a preguntar Pero más tarde Con todos los extras No resulta ser tan barato Ni mucho menos Sin embargo Al dar este paso Nos sentimos ya algo comprometidos en la compra Otro truco mediante El cual los vendedores consiguen compradores Es haciéndole rellenar una hoja De pedido O un acuerdo de compra-venta Reduciendo espectacularmente Las oportunidades de cambiar de idea Los compromisos públicos Tienen una gran fuerza Cialdini recoge la famosa cita de Emerson Una coherencia tonta Es el duende de las mentes pequeñas Especialmente cuando Se ha sediado por vendedores Recuerda Tu tendencia natural a ser coherente Y te resultará más fácil Liberarte de los productos Que seguramente no son tan maravillosos Confía en tus reacciones instintivas A la hora de valorar algo Antes de sentir la presión de la coherencia Y antes de comprometerte con algo La aprobación social ¿Por qué todavía se añaden las risas grabadas En las comedias televisivas? Aunque las personas creativas Que lo realizan Se sienten insultadas Y la mayoría de los televidentes Dicen que no les gusta Porque los investigadores Muestran que los televidentes Se encuentran los gags Más divertidos Cuando oyen reírse a otras personas Incluyendo si las risas No son auténticas Los seres humanos Necesitan la aprobación social De otras personas Haciendo algo Antes de sentirse cómodos Haciéndolo ellos Cialdini pone un ejemplo Muy tenebroso El famoso caso De Catherine Hennobest Una mujer Que fue asesinada En la calle de Queens New York En 1906-4 A pesar de que El atacante La asalto tres veces En el transcurso De media hora Antes de matarla Finalmente A pesar del sonido De los gritos Y las refriegas Increíblemente Aunque 38 personas Vieron lo que estaba ocurriendo Nadie se detuvo A intervenir ¿Se trata solo De un caso De insensibilidad De los habitantes De Nueva York? Posiblemente Aunque los testigos Parecían sorprendidos De no haber hecho nada Finalmente surgió Una respuesta Parece que Todo el mundo Pensó Que otros harían algo Y de ese modo Nadie hizo nada Una persona En grandes apuros Observa Cialdini Tiene mayor oportunidad De obtener ayuda Si alrededor Hay una sola persona Que si hay muchas En una multitud O en la calle De una ciudad Si la gente ve Que nadie ha ido A ayudar a otro Se ve renuente A ayudar Necesitamos La aprobación social Antes de actuar Antes de que Se convirtiera En algo conocido Cialdini Analizó la idea De los suicidas Copiones El caso más famoso De aprobación social En relación con el suicidio Fue el horroroso Johnstone El incidente de Guayana En 1978 En el que 910 miembros De la secta De Jim Jones El templo del pueblo Se quitaron la vida Bebiendo refrescos Envenenados ¿Cómo es posible Que tantas personas Murieran voluntariamente? La mayoría De los miembros De la secta Habían sido reclutados En San Francisco Y Cialdini Sugiere que El aislamiento De estar en un país Extranjero Contribuyó a la tendencia Humana natural A hacer lo que Hagan otros Como nosotros En un tono Más ligero La publicidad Y el marketing Se construyen Con frecuencia Alrededor De nuestra necesidad De aprobación social A menudo Nuestra resistencia A utilizar un producto Hasta que otros Muchos Lo hagan Es un modo útil De saber Si algo es bueno O no Un atajo Pero los vendedores Saben cómo Darle la vuelta A esto Observad Si no el uso De los testimonios Los cuales Incluso cuando Son realizados Por actores Todavía tienen La capacidad De influir En nuestras decisiones Con respecto A las compras No perderse algo G.K. Chesterton Dijo Para amar algo No hay nada Como darse cuenta De que podríamos perderlo Es propio de la naturaleza humana Valorar más algo Cuando es escaso De hecho Nos motiva más El pensamiento De perder algo Que el de ganar Algo del mismo valor Los vendedores minoristas Lo saben Por ello Están constantemente Gritando Las existencias No durarán mucho Para que temamos No poder conseguir Algo Que de todos modos No estábamos Seguros de querer Cuando una película O un libro Han sido censurados O prohibidos Observa Cialini Generalmente Se dispara la demanda Lo que se nos dice Que no deberíamos tener Redobla su interés Para nosotros Según el efecto Romeo y Julieta Es mucho más probable Que los adolescentes Que se aman Intensifiquen su relación Si los padres de ambos Se oponen a la relación Y les resulta difícil verse Deberíamos ser conscientes De nuestra reacción A la escasez Ya que afecta A nuestra capacidad De pensar correctamente Hacemos tonterías Con ir a guerras Organizadas por otros Y luego pagar Por algo que nunca Habíamos previsto Ni deseado Caemos víctimas De vendedores Que insisten en que Solo queda uno En el stock O de agentes Inmobiliarios Que nos hablan De un médico Y su esposa Que no son de la ciudad Y están interesados También en la casa Tened cuidado Y realizad Una investigación Con calma Del valor de algo En lugar De ser secuestrados Por el temor A perderlo Comentarios finales Para saber algo Acerca de las otras Dos categorías De la influencia Desear y autoridad Tendrás que comprar El libro Como clave de la segunda Cialdini cuenta Los famosos Experimentos De Stanley Milgram Sobre la tendencia De los seres humanos A respetar la autoridad Incluso cuando La figura de autoridad Es altamente cuestionable Aunque Cialdini Nos ofrece Muchas lecciones Benéficas Y a veces Terroríficas Acerca de nuestra Vulnerabilidad A las técnicas Psicológicas La toma de conciencia De ellas No necesariamente Debería devaluar Nuestra concepción De la naturaleza Humana De hecho Apreciar los patrones De nuestra conducta Automática Puede aumentar Las oportunidades De mantener Un pensamiento propio El mejor modo De reducir La efectividad De las tácticas De influencia Es que más gente Las conozca Y en esto Influencia Ha realizado Un gran servicio Público Un rasgo Interesante De la edición Revisada Del libro Son las cartas Enviadas Por lectores Que presenciaron O fueron víctimas De las técnicas Analizadas En el libro Y quieren Compartirlas Influencia Es un gran manual Acerca de cómo Los vendedores Logran que compremos Pero en un nivel Más profundo Trata del modo Como tomamos decisiones Son tus decisiones Resultados De que Alguien intenta Hacer vibrar Tus cuerdas mentales O emocionales O piensas Racionalmente Robert Cialdini Cialdini Obtuvo su doctorado En filosofía De la universidad De carolina Del norte Y realizó Su formación Postdoctoral En la universidad De columbia También Ha sido Profesor Visitante De la universidad Estatal De ohio Y en la de Stanford Está considerado La máxima autoridad Mundial En temas De influencia Y persuasión Y actualmente Es profesor De psicología En la universidad Estatal De arizona Y presidente Del consultorio Influencia En juego Cialdini Ha escrito También Influencia Ciencia Y práctica Concebido Para enseñar Grupos A los principiantes De la persuasión Y la conformidad 1996 La creatividad La verdadera historia De la creatividad Más difícil Y más extraña De lo que muchas Descripciones Excesivamente optimistas Han pretendido Por una parte Como intentaré Demostrar Una idea O producto Que merezca El título De creativa Brota de la sinergia De muchas fuentes Y no solo De la mente De una sola persona Y una realización Genuinamente creativa Casi nunca Es el resultado De una intuición Súbita De un fogonazo En la oscuridad Sino que llega Después de años De trabajo Ardo La creatividad Es una primordial Fuente de significado En nuestras vidas Por varias razones Primero La mayoría De las cosas Que son interesantes Importantes Y humanas Son resultado De la creatividad Compartimos El 98% De nuestra Constitución genética Con los chimpancés Sin creatividad Sería ciertamente Difícil Distinguir a los humanos De los monos En resumen La verdadera creatividad Puede solo surgir Cuando hemos dominado El medio En el que estamos trabajando Obras relacionadas Eduard de Bono Pensamiento lateral Martin Seligman La auténtica felicidad Y por fin Hemos llegado Al final de este capítulo Al menos del día de hoy Espero que les haya gustado mucho En el video anterior De 50 clásicos De la filosofía Mencioné Que tenía problemas Porque se me olvidó Mi grabadora En la casa Y pues ni modo Lo hice con el celular No fue muy fácil Limpiar el audio Pero de cualquier forma Estoy aquí Subiéndoles Continuamente Periodicamente Su contenido Pues para que les interese Les guste Les agrade Investiguen Piensen por ustedes mismos No como yo Que nada más estoy leyendo Espero que de verdad De verdad De todo corazón Les funcione Y pues eso es lo que tengo Hasta el día de hoy Nos topamos En el siguiente audio Video O lo que sea Y pues Es eso Bye